Pacientes se quejan por largo periodo que le dejan citas en el hospital de la escuela universitaria, lo que esto genera es un malestar. Muy larga la cita, pero ¿qué se va a hacer? Si usted sabe que uno tiene que aguantar, porque si el médico le dice entre un año, un año tiene que venir, porque ¿qué puede ser uno? No puede ser nada. ¿Oye, entró en consulta y desde cuándo había quedado? No, entré en consulta con la niña, no soy yo, es la niña de La Vista, con la doctora Amador, el 18 de agosto del año pasado. ¿Y hasta hoy le dieron? Hasta hoy, sí, para junio, para el 27 de junio. ¿Desde el 18 de agosto le habían dejado cita para hoy? No, del 18 de agosto tenía que venir a sacar la cita, pero hasta hoy vengo a sacar la cita porque me tocaba siempre en junio, el 27 de junio, me iban a dar la cita. Si hay ando el papelito que dan a uno para junio. Pues no le sabría ir porque es la primera vez que vengo, no sé, no sé si me la dejaron larga o cerca, según el diagnóstico que ellos le miran, a sí le dejan la cita. Pero usted ve que imagina que hasta dentro de seis meses usted va a pasar un examen a su mamá. ¿No le preocupa a usted eso a usted? Sí, claro, pero como ellos aún nos quedan la cita, mi amor tiene que hacer lo que ellos dicen. ¿Y su mamá de qué padece? De, bueno, ella convulsiona. Es primera vez, entonces, que convulsioné, es primera vez que la... ¿Y a cuándo le dejaron la cita? Para el 22 de junio. ¿El de junio? Junio. Un poco larga esta cita. Sí, pero ¿qué le damos a hacer? ¿Y qué tiene que venir a hacerse? ¿Un examen? No, consulta normal.